¡Únete a la familia Kids Heart! Escojamos a James en el equipo para la competencia de hockey. Es fuerte. Pero creo que deberíamos escoger a Johnny. Es muy inteligente. ¿Cómo podría servir su inteligencia en una competencia de hockey? No es una prueba de matemáticas. Necesitas de inteligencia, así como también de fuerza para cualquier deporte. Pero el valor más importante es la inteligencia. ¿Podrías llegar a ganar con la inteligencia? No entiendo, tía. Sí, tía. ¿Podrías explicarnos mejor? Ok. Les contaré una historia. Sí, por favor. Sí. ¡Hora de historias! El cuervo y la serpiente Érase una vez, en una pequeña villa, había un enorme árbol. En este árbol, una pareja de cuervos, llamados Charlie y Clara, vivían con sus pequeños. Un día, una serpiente husmeaba por el árbol buscando un hogar. Encontró una madriguera debajo del árbol y decidió refugiarse adentro. Clara, mira. Una serpiente vino a vivir en nuestro árbol. Debemos tener cuidado. Estoy de acuerdo, Charlie. Las serpientes pueden ser peligrosas, en especial para los polluelos. Debemos buscar una forma de protegerlos. Charlie y Clara salieron a buscar comida, dejando a sus polluelos en el nido. Cuando volvieron, ya no estaban los polluelos. ¡Oh, no! ¡Los bebés no están! ¿Qué podría haber pasado? Quizás la serpiente se los comió. ¡Debemos detener esto! Unos meses después, Clara puso más huevos. Y esta vez, Charlie salió a buscar comida mientras Clara se quedaba en el nido. Vigilaré el nido esta vez. Esa serpiente no se volverá a salir con la suya de nuevo. La serpiente, ignorando la presencia de Clara, se deslizó arriba del árbol y atacó a los polluelos. ¡Hey! ¡Charlie! ¡La serpiente está aquí de nuevo! Charlie escuchó a Clara llamar y volvió de inmediato con otros cuervos. No dejarían a los polluelos indefensos de nuevo. Los cuervos intentaron luchar contra la serpiente, pero era demasiado fuerte. La serpiente volvió a la madriguera después de comerse a los polluelos. No podemos continuar con esto, Clara. Tenemos que buscar ayuda. Estoy de acuerdo, Charlie. Vamos con el zorro sabio. Ella tal vez podría ayudarnos. Charlie y Clara volaron hasta el lugar donde estaba la zorra sabia y le explicaron el problema. Ah, mis queridos cuervos. Entiendo su preocupación. Tengo un plan que podría ayudarles. Por favor, zorro sabia. Estamos desesperados por una solución. Mañana por la mañana, vayan al río, donde las damas de la familia real se bañan. Ellas suelen tener joyas en una bandeja. Tomen el collar de la bandeja y los guardias los perseguirán. Pero, ¿cómo podría ayudarnos a hacer eso? Roban el collar y lo dejan dentro del hoyo de la serpiente. Y cuando los guardias vean a la serpiente, tomarán medidas para recuperar el collar. Eso es un gran plan, zorra. La mañana siguiente, Charlie y Clara volaron hasta el río. Clara tomó el collar. Y Charlie empezó a hacer ruido para atraer la atención de los guardias. Los guardias, viendo a los cuervos con el collar, los persiguieron hasta el árbol. Devuélvenos el collar. No dejen que los cuervos escapen. Cuando los guardias llegaron al árbol, los cuervos dejaron caer el collar dentro de la madriguera de la serpiente. ¡Alejense de mi casa! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Deberíamos protegernos! ¡Ataquémosla! Los guardias usaron sus armas y espadas para matar a la serpiente y recuperar su collar. Charlie y Clara miraron desde la distancia. Sintieron un alivio y tranquilidad. Gracias, zorra. Tu plan funcionó a la perfección. Estaremos siempre agradecidos por tu ayuda. La inteligencia es más grande que la fuerza, mis queridos cuervos. Recuérdenlo siempre. Desde aquel día, Charlie, Clara y los polluelos vivieron felices en el árbol. Seguros, sin la madriguera de la serpiente. Ahora ya puedo entender a qué te refieres, tía. Gracias. Gracias, tía, por darnos esta importante lección. Es un gusto, chicos. Desde ahora, deberían recordar que la inteligencia es más grande que la fuerza bruta. Siempre lo tendré en mente. ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡El insecto me ha picado! ¡Oh, Dios! Ven, déjame ponerte hielo. ¿Por qué me sucede esto a mí? Déjame contarte una historia. El zorro y la cigüeña. Una vez, un zorro y una cigüeña eran amigos. Y el zorro invitó a cenar a la cigüeña. Querido amigo, deseo invitarte a una comida en mi casa. Te prepararé una deliciosa sopa. Me encantaría ir. El zorro hizo una sopa deliciosa, tal como había prometido. El zorro era muy listo. Y le jugó una mala pasada. Cuando la cigüeña visitó su casa esa noche, le dieron un plato llano lleno de sopa. El zorro podía comer con facilidad. Pero la cigüeña solo podía mojar el extremo de su pico. ¡He hecho esta deliciosa sopa! La pobre cigüeña no dijo nada y fingió disfrutar de la comida. Sin embargo, al final de la velada, la cigüeña se fue a casa hambrienta. Una semana después, la cigüeña invitó al zorro a comer a su casa. Querido zorro, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? Cociné pescado para la comida, dijo la cigüeña. Gracias, cigüeña. Estaría encantado de ir, dijo el zorro. La cigüeña hizo un pescado delicioso. Cuando llegó el zorro, la cigüeña sirvió el pez en unas jarras. El zorro moría de hambre ante la comida, pero no podía probarla. Tenía un hocico grueso y no podía comer del cántaro. Así que todo lo que pudo hacer fue lamer el exterior de la jarra. ¿Disfrutaste el almuerzo, amigo? Lo hice especialmente para ti, preguntó la cigüeña con una sonrisa desagradable. El zorro recordó su cruel jugarreta con la cigüeña y tuvo que confesar que la astuta cigüeña le hizo aprender una lección. La cigüeña disfrutó de la comida mientras el zorro miraba avergonzado y se fue a casa hambriento. Así que Tofu, como el zorro le hizo un mal a la cigüeña, la cigüeña se lo devolvió a él también. ¿Por qué? Una mala acción merece otra. Ahora lo entiendo. Tía, creo que no quiero audicionar para el equipo de baloncesto este año. ¿Pero por qué, Tofu? La mayoría de los jugadores del equipo son muy fuertes y altos. ¿Cómo voy a ganar el partido? Oh, Tofu, no tienes que ser alto y musculoso como los otros chicos para ganar en el juego. Es más importante usar tu inteligencia y rapidez mental. Y también, el trabajo en equipo desempeña un papel importante. ¿En serio? Sí, Tofu. ¿Te gustaría escuchar una historia para entenderlo mejor? ¡Eso sería genial! El león tonto y el conejo astuto. Érase una vez, en un gran bosque, había muchos animales que vivían juntos. Pero un día, un malvado, poderoso y vicioso león entró en el bosque. Él iba por el bosque y mataba a los otros animales, incluso cuando no quería comérselos. Y pronto, los animales empezaron a disminuir en número. Esto despertó un sentimiento de miedo entre los animales, por lo que decidieron un plan. ¡Tenemos que hacer algo con este león! ¡Nos está matando a voluntad! Sí, no podemos dejar que siga haciendo esto. Estoy de acuerdo. Tenemos que idear un plan para detenerlo. Los animales convocaron colectivamente una conferencia y acordaron enviar cada día a un animal a la guarida del león como su alimento. El león aceptó rápidamente esta propuesta después de que se la transmitieran. León todopoderoso, te pedimos que permanezcas en tu guarida y te serviremos cada día con un animal como alimento. ¡Oh! ¡Animales tontos! Por fin han comprendido que yo soy el rey de este bosque. Todos ustedes deben servirme y respetarme. ¡Muy bien, señor! El león se dirigió orgulloso a su guarida y permaneció allí. Descansó tranquilamente en su guarida mientras cada día un animal llegaba a la guarida y se convertía en su comida. Un día le llegó el turno al conejo. El conejo era listo e ideó una estrategia para matar al león. Llegó a la guarida del león con cierto retraso. Esto hizo que el león estuviera hambriento y furioso. ¿Dónde está mi comida? ¡Me muero de hambre! ¡Animales tontos! ¡Oh! Justo en ese momento, el astuto conejo se acercó y al instante empezó a narrar un falso incidente para engañar al león. ¡Oh, gran león! ¡Perdóname por llegar tarde! ¡Conejo descerebrado! ¡Ven aquí! ¡Oh, por favor, escúchame primero, señor! Había seis conejos en total cuando empezamos, pero un león feroz se nos cruzó en el camino. Se llevó a cinco de los otros conejos. No me dejaba ir, así que le dije que ya te tenemos como rey todopoderoso. Se enfadó muchísimo y me pidió que le informara que él ahora es el nuevo rey de esta selva. Debe abandonar el bosque de inmediato o lo va a matar, eso dijo. ¿Qué? ¿Otro león? Llévame con él. Le mostraré quién es el rey. ¡Rar! Muy bien, señor. Vamos. Pero tenga cuidado. Él es mucho más grande y más fuerte que usted. ¡Ja! Ya veremos. Mire, ahí está el león. Hay una guarida dentro del pozo donde vive. Déjame ver quién es el estúpido león. El conejo lo llevó al pozo y le dijo que viera dentro del pozo. Cuando el león vio adentro, vio su propio reflejo y lo confundió con el otro león. Entonces saltó dentro del pozo para matarlo y pronto se dio cuenta de que estaba atrapado en el pozo sin poder salir. ¡Oh, no! Espera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Dónde está el león? ¡Ayúdame! ¡Me ahogo! ¡Ayúdenme! Eras demasiado tonto para entender que solo era tu reflejo y te lanzaste. Ahora estás atrapado en el pozo. Mejor quédate ahí, bestia arrogante. El conejo era sabio y podía vencer al león con su inteligencia. El león celoso no pensaba en sus actos y solo actuaba por impulso. Su hambre y su ego habían adormecido su mente. Vaya, el conejo era bastante listo. A pesar de ser pequeño, fue más listo que el león. Así es, Tofu. Recuerda que la fuerza no siempre gana. Lo voy a recordar, tía. Gracias por contarme esta maravillosa historia. Cuando quieras, Tofu. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!